buenos días carjaqueros del pepino y amigos todos los grupos amigos que tenemos nosotros en este vídeo que estoy haciendo es para ustedes un vídeo para que puedan hacer sus propios líneas de remolque y las líneas de anclaje así que el vídeo que voy a presentar es un vídeo corto para que usted vea que usted mismo lo puede hacer y es necesario tenerlo así que esto que estoy presentando debe de tenerlo en tu kayak ok así que vamos allá muy bien muchachos muchachas estos son los carabineros los diferentes carabineros son carabineros en este caso son de aluminio pueden ser de acero puede ser diferente tipo de carabineros pero importante importante cuando hagas tu línea esta es una línea de remolque debe de utilizar un hilo una soguita un hilo fuerte este es un para corte este un hilo fuerte 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 se usa para lo este para caídas así mismo se llama el para core string y es bien resistente así que le haces un nudo doble que quede un loop le pones un carabinero debe de tener por lo menos tu soguita de gemolque debe tener mínimo 15 pies 15 pies ok así que lo cortas a 15 pies coge tu rollito lo corta a 15 pies importante cuando cortes el cordoncito le pones un pedacito de tape lo picas con una yendo algo bien firosito y después le queman las puntitas ve que queden las puntitas quemaditas para que no se deshile este como tal es un hilo bien fuerte es bueno entonces te compras tus carabineros favoritos que sean deben de ser grandes porque grandes porque en la última que ya queda que dimos yo tenía unos carabineros pequeños la ignorancia es atrevida miren y estos carabineros miren lo que le pasó se estiró se dañó a la verdad que 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 movió a dos kayak porque fue un jet ski que que nos remolcó unos kayak y habían dos en línea y miren cómo se estiró gracias a dios pudieron terminarla pero deben de conseguir carabineros más gruesos ok así que aquí están diferentes estilos de carabineros que yo tengo por lo menos el que va a estar atado al kayak que se supone que esté siempre atado puedes usarlo hasta de hasta de metal lo puedes usar porque este no se va a soltar que se va a soltar el que va la frente estos son fuertes también son carabineros duros fuertes de aluminio todo esto funciona así quedar tu línea de 15 pies ok y arte otras líneas más pequeñas las puedes hacer de 6 pies las puedes hacer de 8 pies y esas son las líneas que vas a utilizar cuando te vas a anclar así que llegaste a la costa acuérdense no se pueden anclar a los mangles utilicen este tipo de anclaje que es excelente y sumamente económico se pone en la arena se le da vuelta en la arena el va el automáticamente atornilla dentro de la arena y queda bien 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 fuerte ya yo lo he probado es excelente y en este rotito ahí es que te vas a anclar con el carabinero ejemplo te anclas aquí dentro y amarras tu kayak en la arena no molestas a nadie no molestan los mangles y debes de tener dos de ellos por lo menos yo tengo dos de ellos uno va al frente y uno atrás así que anclas uno al frente y anclas uno atrás ok así que es importante que tengamos varias hoguitas estas amarras tengan pequeñas y tengan grandes puedes utilizar una grande de 15 pies y una pequeña cosa de que con la 15 pies la puedes utilizar para anclarte en arena pero también la puedes utilizar para remolque ok estos equipitos este que son bien eficientes se consiguen en en walmart los compramos en walmart son equipitos muy buenos de verdad que sí excelente y me gusta porque tiene el circulito ahí que a 10 que no nos anclamos nosotros este y vuelvo y le digo estos son los diferentes carabineros haga usted mismo su 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 línea este hilo el para core es un hilo bien fuerte y se consigue en walmart lo compré en walmart y también hay otras tiendas que lo venden es un poco costoso pero es fuerte es un hilo fuerte que va a aguantar el remolque de cualquier kayak no importa el peso que tenga el kayak ok así que asegúrese de que cuando le hagan el nudo hagan un doble un nudo doble le dejan el loop y ponen su carabineros mientras más grande el carabinero fácil es para anclarse al kayak así que el que te va a ayudar lo saca lo pone en su kayak y ahí automáticamente ya está listo para remolcarte o usted remolcar a otra persona así que estos son unos consejitos usen y lo bueno mira lo que pasó con este hilo este hilo es flojo es un hilo de esto de 1 2 y 3 de las tiendas esa que se ve bien bonito con colores chéveres eso no sirve no compren este hilo este hilo no sirve estos carabineros pequeños no sirven así que no los usen para esto usen carabineros más grandes fuertes van a ver que son más grandes fuertes tiene más fricción se siente más más sólido y hagan su propio equipo esto es un videito para que usted cuando vaya a las próximas cascayaqueada tenga su línea su línea de remolque y tenga sus hoguitas para anclarse así que no molestamos la naturaleza no dañamos nada gracias por seguir siempre nuestros videitos cuídate y hasta la próxima